Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Pregunta Pedro si ya se pueden hacer preguntas Si claro Traje preguntas difíciles Uy a ver Venga va una Para amenazar El trabajo esclaviza o el trabajo libera El trabajo libera Esclaviza la estupidez No el trabajo libera Yo me acuerdo cuando trabajaba en lo que en Buenos Aires se llama la Villa Miseria ¿No? Y ahí la gente te enseñaba cosas Porque un día se ve una periodista de un tipo de alpargata Todo sucio Y le dije ¿Y usted que gasta su salario? Dice la mitad en psicoanálisis Y dice ¿Pero cómo puede ser? Entonces el tipo dice El tipo dice así que además de pobre quiere que sea neurótico No era gente muy... Un día se ve una psicóloga y se dieron mate Y yo agarré el mate y chupé Y yo agarré el mate y chupé Y yo agarré el mate y chupé Las psicólogas dijeron que no Pues cuando se fueron Terminó la reunión Me llamaron a una parte y me dieron a esa No la traigan más Porque es un desprecio ¿No? Es como si pensás que el otro... ¿Por qué pobre está enfermo? Mira si tiene huevo ¿No? Hola Cruz Tené cuidado con esa chica que tenés al lado Que hace muchas preguntas Le voy a hacer yo la siguiente A ver ¿Por qué se le ha privado a la mujer tantos siglos del trabajo? ¿Cómo? Del trabajo remunerado ¿Eh? ¿Por qué se le ha privado tantos siglos a la mujer del trabajo remunerado? Muy bien Mira te contesto solamente con una cosa En el concilio de Trento En el año 1300 creo Más o menos En el 500 ¿No? Decidieron que la mujer tenía alma A ver si entendés Recién en el año 1300 De esta era ¿No? Así que si en comien antes de la era Y los 1500 del cristianismo La mujer no tenía alma Entonces ¿Cómo le vas a trabajar a una persona que no tiene alma? ¿Qué? Que no es de la especie humana Claro No es Bueno Y si no tiene alma Ah Es de otra especie Es un bicho Es un animal Sí Que no se le dio salario ¿Qué? No se le dio salario a la mujer ¿No? Trabajo sí se le daba Trabajo mucho trabajo Pero como esclava ¿No? ¿O qué? Claro Trabajo se le daba a ese tú Claro Claro Como los animales ¿No? Como el caballo Al servicio del hombre Estuve todo el día Estuve todo el día practicando Para no tener flema Pero No es que vienen conmigo ¿Viste? Yo me acuerdo De un señor Un Casi un duque ¿No? De En Italia Que el tipo Decía Voy a atender a Juanita Y resulta que era la búlcera Que ella se llamaba Juanita la búlcera Que hasta el hombre Había puesto la búlcera Así que Bueno, sí ¿Otra pregunta? ¿Puedo? Sí Otra pregunta difícil Para amenazar De todos los libros Que has leído A lo largo de tu vida ¿Puedes por favor decir Los tres Que más te hayan Impactado Formado Impactado Y bueno Por lo menos dos ¿No? La interpretación De los sueños De Simon Floyd Y el capítulo uno Y cinco Del capital Después no lo leí mucho Del capital Pero el uno Y el cinco A la perfección El uno Que es de la mercancía Y el cinco Que es del trabajo Y después Como tercero Tuve muchos libros Muchos libros Muchos libros Muchos libros Muchos poeta Y mirá Cuando viajé a Europa Por primera vez Estamos en Europa ¿Dónde estamos? Sí, al sur de Europa Bueno, cuando viajé Por primera vez Que era muy joven Se veía Una valija entera Una maleta entera Llena de obras De teatro Leía el teatro Porque me daba cuenta Porque me daba cuenta Que ahí en Treinta páginas En cincuenta páginas Tenías una vida Y que a vos Y que a vos Salía gratis Con dos horas De lectura Pero que el tipo La había vivido La vida Después conocí a uno Para mí Para mí Uno de los mejores Dramaturgos argentinos Teófilo Herrera Lo conocí en baja Lo conocí cuando no escribía Entonces yo trabajaba En el hospital En esa época Entonces me levantaba A las siete menos cuatro Más o menos Para estar en el hospital A las ocho Yo llamaba por teléfono Le decía Teófilo Yo ya escribí Mi primer poema del día Tú escribiste algo Y así todos los días Todos los días Todos los días Bueno Y el tipo escribió Teatro festivo Ahí en esa En esa paliza Que yo le daba Todos los días El teatro festivo Anda por ahí No Voy a poner Trae uno así De la gente A ver los ignorantes Esto Que no Y tú reivindicas mucho La generación del 27 También La generación del 27 Me impactó Lo peor de todo Cuando llegué a España Era que los del 50 Que era En una tanda De borrachos Habían Suprimido La generación del 27 La habían borrado El mapa No existía Cuando son Bueno No los únicos Pero los mejores poetas Españoles ¿No? Damaso Alonso Que era de derecha Decían Tiene unos poemas Que te cagas Que te cagas Que te cagas a Dios Mira ¿Ves? Este libro Él lo escribió ahí Cuando yo era Porque Y Tiene un currículo De la gran puta Todavía leí el currículo Pero había dejado de escribir Pero había dejado de escribir Como yo lo conocí No escribía Entonces con ese asunto De la mañana Escribió ese libro Teófilo Larriera Nació en Buenos Aires El 23 de noviembre De 1916 Estrenó en 1945 Su primera obra La noche tiene fin Premiada por la Comisión Nacional de Cultura En el Teatro Nacional de Comedia de Buenos Aires Tres años después Estrenó Odio Premio Nacional de Teatro En el Ateneo de Buenos Aires El inquilino Obra seleccionada por la Comisión Nacional de Cultura Participó en un ciclo de teatro Leído en el Odeón de Buenos Aires Esto ocurrió en 1954 A partir de entonces Dejó de escribir teatro Hasta retomarlo en 1970 Durante el periodo comprendido Entre 1970 y 1979 Fueron escritas todas las obras Incluidas en este tomo de teatro festivo Cultiva también el teatro realista Género al que pertenece Toda su producción anterior a 1970 Y algunas obras escritas posteriormente Entre estas figura Simicoronel Simicoronel fue premida en la UNESCO Simicoronel en la historia De un militar y un guerrillero En el bosque No El coronel termina gritando Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Termina así La primera en la UNESCO Buena Dale Premiada en Argentina Malraux y Boero Vallejo Contaban ganes jurados En Santiago de Chile Sede sudamericana del Instituto Nacional de Teatro Y en París Concurso de la UNESCO Por un jurado integrado por André Malraux Boero Vallejo Boero Vallejo Y Peter Brooks Los custodios del embajador Que integra el volumen de teatro festivo Fue finalista del premio Tirso de Molina De 1978 Ha escrito hasta el presente 35 obras Este ya estaba acá desesperado Con el rey estaña desesperado Me sentía solo Usted escribió una carta diciendo que estaba solo ¿Sabe lo que me dijo él? Hijo de puta Me dijo Mira El grupo cero es un significante Con que uno lo pronuncie Existe Para que no me quejara de la soledad Viste Más preguntas Yo tuve una gran relación con él Sí ¿Cómo? ¿Eh? Más preguntas Bueno, dale Desquitarse Yo ya vengo para abusar Venga Más preguntas difíciles para amenazas Lo mismo Otra alternativa dura de Virgil Sobre Perón Sí, ¿qué quiere? Perón ¿Un tirano? ¿O un libertador? No Ni una cosa ni otra Un tipo muy inteligente Muy inteligente Y además muy culto Viste Yo no conozco No conocí ningún presidente tan culto como él La verdad Porque viste Parece que uno es peronista Uno no es peronista Viste Muy culto Muy culto No me acuerdo Él inauguró el congreso de sociología Él inauguró el congreso de sociología Con un discurso Que te cagas Anda por ahí el discurso Se ve que el tipo era muy culto Muy culto Bueno, y después fue la época La época de los estudiantes En la época peronista Cuando entraba la policía al bar Y se te veía con un libro leyendo No te molestaba Ni te pedía documento Luego los jóvenes y los niños ¿No? Los únicos privilegiados son los niños No era una frase Si el niño denunciaba al papá El papá tenía que pagar una multa Si el niño denunciaba al padre Por malo trato Le cobraban una multa Y después Eva Perón era un genio Eva Perón Organizó El rescate de Perón Cuando Perón no estaba En la isla Martín García Que yo no me acuerdo Era una cárcel Que estaba dentro del mar Y Eva Organizó el rescate Evita Tenía acá de invento Evita inventó La ciudad de los niños En La Plata Todas las casas Las bajitas Para entrar Si vos querías entrar Eras un adulto Tenía que agachar La casa La ciudad de los niños Bueno, después El parque de la ancianidad También fue un invento de Eva No, Evita Era muy Muy socialista Le invitaron al Vaticano ¿No? Y ella dijo ¿Y qué me van a dar? Y bueno Y se trajo un montón De cosas del Vaticano Joyar, anillo, reloj El Vaticano Dijo ¿Y qué me van a dar? No, era Pero hay otra cosa También interesante De Perón Que tú dices Que hizo conocer el mar A los argentinos ¿Cómo? Que hizo conocer el mar A los argentinos Son tres torturas Yo me acuerdo de una vez Era un hijo de puta Era el tipo Bueno No sé Y además Que gobierno no tortura Nuestro gobierno no tortura Lo que pasa es que Antes la tortura La picara eléctrica Te pegaban Ahora la tortura es ¿A usted nunca la tortura? No cree que te torturen Me tengo una pregunta Me interesa mucho el tema De la mujer Sí Entonces efectivamente En el concilio de Trento La dieron No le entendí ¿Qué dicen? Que me interesa mucho El tema de la mujer Entonces tengo una pregunta Si durante siglos Se la ha privado A la mujer Efectivamente De alma De trabajo Y se la trataba Casi como Bueno Se la relegaba a la casa ¿Qué ocurrió En el siglo XIX? Finales del XVIII Para que la mujer cambiase Y obtuviese el derecho a voto Empezase a trabajar Etcétera ¿Qué ocurrió ahí? Una revolución ¿Qué? Una revolución A cargo de una mujer ¿No fue eso? Las inglesas O... Sí, sí No es Históricamente Pero ¿Cómo pudo Una mujer Hacer una revolución? Porque Lo que ocurrió Más chiquitamente Primero se dedicó A escribir O sea Las mujeres empezaron A escribir Pero yo había Rescrito antes Cuando tuvo varios Varios poetas Hizo la revolución No hay revolución Sin poetas Fíjense en estudios Usted que es una estudiosa Siempre tiene que haber Un poeta Para la revolución Después A los poetas No le va tan bien Porque viste Mayakovsky Fue el poeta De la revolución rusa Y terminó Rompiendo El carnal Del partido comunista Porque Le Le censuraron Un cartel Que había puesto En una obra De teatro Y el tipo Dijo Esto está apiantado Está apiantado Esto ya Y ahí rompió El carnet Así Bueno Yo no rompí Nunca Ningún carnet Tengo un carnet Cuando gané El campeonato De ajedrez De cuarta categoría Pase a tercera categoría Tengo el carnet Por ahí Por ahí Lo pienso Subastar Un día De esto Bueno ¿Sabe lo que pasa Con la mujer? Que la mujer Siempre fue un problema Para el hombre ¿No? Hay un dicho popular Tira un pelo de concha Que cien Yunta de huellas Entonces Eso Al hombre Lo ponen Como loco Lo ponen Y después Lo que no soporta El hombre Es el goza De la mujer ¿Viste? Él tiene que hacer Maniobras Para gozar Ella Goza En Don Artemidoro En el libro De las aventuras De Don Artemidoro Hay una escena De una Sesión De psicoanálisis Don Artemidoro Con Menaza Y bueno Eros tipos Llegan a la conclusión Por distintos caminos Que la mujer Cuando goza Hay que dejarla gozar Y que el hombre Lo que hace Interrumpe El goza de la mujer Esto es grande Además Gozadora Se utiliza Como insulto Gozadora Que hay que decir Puta Hay que decir Más o menos Otra pregunta Sobre la mujer No sobre ti A ver A ver La mujer De momento Gana menos Pero va aumentando Como puede La mujer Siendo mujer Conseguir Realmente Estar en todos Los campos Sin que la frene El hombre Como dice Como puede ser Como puede la mujer Siendo mujer Estar en todos Los campos Sin que la frene El hombre Porque no es Me gusta No me gusta Más bien Me conviene No me conviene Pero también Sirve o no sirve Y lo que pasa Que la mujer Es útil Si es útil Pasa como ciudadana Deja de ser mujer o hombre Que dejan de ser hombre o mujer Son trabajadores especializados En Europa Gobernaron la mujer Era matriarcal Europa ¿No? En el sentido De que el ama de casa Era la que manejaba el dinero Los hombres trabajaban Y le entregaban el dinero A la mujer Y la mujer manejaba el dinero Mirá que poder No sé ¿Viste? Es decir Que El sexo Es una tontería Para decirlo De alguna manera Los sexuales Entonces Que hay un espacio Del hombre Donde no hay El sexo no existe O existe apenas Entonces Existen otros valores ¿No? La inteligencia El buen tino El esfuerzo El Yo que no me follé Nunca nadie Fíjate donde llegué Por el esfuerzo Y por la abstinencia ¿Cómo? Y por la abstinencia La abstinencia Claro Pero también habría que decir Yo me acuerdo Yo me acuerdo En Buenos Aires Cuando yo era joven Iba a una fiesta ¿No? Iba a una fiesta Y la semana siguiente Toda la semana En todos los divanes En todos los psicoanalistas De Buenos Aires Se hablaba de lo que yo había hecho En la fiesta Y después era especialista En las mujeres de los diputados Las mujeres de los ministros Especialista Especialista Porque Sabía que maltratan Las mujeres Los Los intelectuales Con cargo Maltratan mucho A la mujer Tienes que acercarse Y la tratas cariñosamente Mi amor Le decís Y ya sé Hay una pregunta ahí De Pino Lorenzo Pero Es tonta No Me parece que Hay un lapsus Dice En el sexo del amor Dice que el hombre No puede separarse De ninguna mujer Sin embargo El hombre Si puede separarse En cualquier momento De un hombre Me resultó Muy interesante Bueno El hombre es el padre Con el cual siempre Se tiene rivalidad Y toda mujer Es la madre Que es más difícil Separarse No Una pregunta de las mujeres Si todas las mujeres Son bisexuales Si todas las mujeres Son bisexuales Todas las mujeres Son bisexuales Y los hombres Y los hombres también Bueno Y los hombres también Hay normas Menos Si En todo el mundo Bisexual ¿Bisexual qué quiere decir? No Pero no Ni siendo bisexuales Consiguen tener el pene Te voy a decir Es una cosa difícil Pues saben que hay una serie De televisiones De cómica Que hay un programa Que nunca lo vi Pero La envidia fálica Le digo No Vi el título De 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 Hay una canción Que el cantador Que dice Cruz No sé Esa que dice Voy por el aire ¿No? Y no me importa Si habrá mal de mí Cuando voy a trabajar ¿Cómo es Cruz? Vení Vení Cántalo Viste el elenco Que tengo yo ya ¿No? La gente cree Que son mujeres La primera cosa Sí Tiene una rosita Ahí Pero qué grande Que es Para mariposas No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Y no me interesa Si alguien habla mal Luego a mediodía Me siento a comer A mi lado ella Que come también Nos miramos el cuerpo Nos besamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir Ya no quiero Solo quiero sus labios Besar Y besar Besar Y besar No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal El señor que se tira por la ventana Sí Que la jueza dijo Ese es su nombre Y el tipo Se tira por la ventana No Segundo de que se abrazan Y salen volando Pero Ese es el primero Ese me parece que todavía No tiene música Es el primero La otra Se tira por la ventana Que no quiero comer Que quiero saber que hay Es de este libro No creo ¿Qué le pasa? Que no se acuerda Desde el principio No, bueno Canto otra A ver Vale La de Bueno No importa ¿Cómo has tratado? ¿En qué libro estás? ¿En qué libro está? ¿En qué libro está? ¿En ese de esta? ¿En ese también? Sí Ahí está La de Vivo en el aire Y no como pan ¿Es esta? Sí, es esta aquí A ver ¿Qué haces? Nada, voy a cantar otra Cualquiera Dame A ver Sí Estábamos bailando Yo quisiera producir En el alma de la gente Un saber incuestionable Sobre la vida y la muerte Tengan cuidado Tengan cuidado No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte La muerte siempre es la muerte La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel En el trabajo puedo asegurar Que aquel que trabaje Que aquel que trabaje comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Más tenga cuidado No vaya a enfermar Más tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte Que tengas Vivirás o morir Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel Yo no quiero aconsejarle Más follar es evidente Te entretiene, te entretiene Y te cura de algún mal Y después de besar Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran su salud Y la pone muy contenta Cuando ella ríe, ríe Muchacho, ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Está a punto de estallar Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Pero el que muere es aquel La mujer del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar solita Y los críticos del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó que se acercaran Y cuando estaba muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin culpa Los hirió en el curo y en la cara Era un revólver pequeño Casi de juguete era Regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso a su lado Y le preguntó severo ¿Qué has hecho amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura No te preocupes Mi amor Que no hería un ser humano Eran críticos Mi amor Eran críticos Gracias Por aquí había alguna pregunta más Me parece Ah no Preguntaba Si está siguiendo la guerra Si está siguiendo la guerra La guerra sí Yo lo que pienso es Que Ucrania es un país Muy pequeño Para tener seis reactores nucleares Tres fábricas de De drogas De Laboratorios Tres laboratorios De Armas químicas Creo que es un país muy pequeño Creo que es Un país alimentado Por otros países más grandes Para enchar en la pelota a Rusia Eso es lo que creo yo Pero Y que tampoco Voy a poner la mano en el fuego Pero yo creo Creo que es un país muy pequeño Muy pequeño Para tener tantas cosas Tantas armas Tantas cosas Bueno y ahora Encima ahora Se está armando Hasta los dientes Misiles no sé qué Autobuses no sé qué Y después ya conocemos La historia de Ucrania Por lo menos yo la conozco Es una dictadura de derechas No Y si no Pregúntale a los 160 mil Ucranianos Que viven en España Antes de que Entallara la guerra ¿Por qué se vinieron? Por los mismos motivos Por lo que Putin Ataca a Ucrania Lo que pasa es que vivimos En una dictadura De la prensa acá Que no se puede hablar Bien de Putin Porque Va preso Esa es una dictadura Porque Te permiten De ciertas cosas Y de ciertas cosas No te permiten No te permiten Defenderte Que es lo que yo le decía A una persona El otro día Si me llaman Cualquier cosa Que me llame ¿No? Si tiene motivos Si alude a motivos Aunque sean No verdaderos Es una conversación Pero si me dice Y no tiene motivos Es un insulto Yo te digo Sos una cretina Y te número Es una conversación Vos te podés defender Si digo cretina Y no argumento Es un insulto La gente insulta Generalmente No conversa Entonces bueno Lo que pasa es que Hay que tener paciencia Con la gente Yo siempre pongo De ejemplo A Jesús Que el tipo fue Hablaba 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 Quería convencer a la gente Y no convenció a nadie Agarró y se lucificó Versión moderna De la pasión Pobre hombre ¿Sabes qué frase de Jesucristo Son el argumento De la Del cristianismo De liberación Que es un movimiento Latinoamericano Muy fuerte En su momento Ahora ya no Que luchaba Por el pueblo Pero hoy en día El suicidio Es una de las Más grandes causas Hoy en día Ah Aquí En España Sí En el mundo Una de las causas Más grandes de muerte Y saber Para que sean Causas de muerte Los intentos Tenés que triplicarlos Y los suicidios Encubiertos Lo que pasa Lo que pasa Que han hecho La vida muy difícil ¿No? Entonces O te drogas ¿Sí? O tenés que hacer Un súper entrenado ¿Viste? ¿No? Un hombre como usted Con tanta lectura Como yo Con Andrés Somos Estamos súper entrenados Para aguantar Todo esto Si no A la gente La destruye Yo pienso Como tú O sea Yo creo que No son tiempos fáciles Pero tampoco Pero no estamos Desamparados O sea Quiero decir Que tenemos Los pensamientos De los grandes maestros Como tú mismo Como Martí Como Marx Que nos enseñan Un camino O sea Tenemos que ponerlo En práctica Nosotros fue fácil Solo tuvimos que pedalear El camino estaba hecho Eso No tuvimos que hacer el camino En cambio Si no tenés ningún libro al lado Tenés que hacer el camino Eso es Sabes lo que es vuestra ¿No? Y sobre todo Yo creo que también ¿Qué? O sea Los grandes maestros Como tú Nos liberáis De nuestra propia estupidez ¿No? En el sentido de que Si lo que manda Mi pensamiento Es mi pequeña opinión personal Voy a naufragar Pero si lo que manda Mi pensamiento Son esos principios Que están en vuestras obras ¿No? De grandes figuras Entonces es como una garantía De que el rumbo es correcto Y entonces Yo creo que son idiomas Muy confusos Ideológicamente Es muy fácil perderse Pero si solo te tienes a ti mismo ¿No? Si vas guiado Por los grandes pensamientos Es más fácil Claro Porque esos grandes pensamientos Vencen a esas circunstancias Envenenadas Pero Yo creo que El arma que tiene un poco La cultura actual Es Privarnos de los grandes pensamientos O sea Ocultarlos Ahora Ahora con el asunto De Rusia Quieren Limpiar la cabeza A dos talleres El más grande escritor De toda la historia De los escritores Dottoyeki Quieren suprimirlo Dottoyeki ¿Por qué ruso? No No Y por grandes poetas Tuve Senín Tuchenko Mayakovsky No Una cultura Tremenda Yo creo que es muy interesante Lo que comentabas ¿No? Del tema de los suicidios O sea Porque yo creo que Vimos en un momento Que lo que se promueve Sobre todo Es un concepto Individualista Radical ¿No? De la vida Entonces claro Si te concibes Como un individuo Aunque viva Rotada de gente Vives dentro De una prisión ¿No? La prisión De tu propia Yo lo único Te digo Yo era Que vivir Es más fácil Que morir Sin embargo Hay gente Que llega al suicidio Cuando es Lo más difícil Lo más fácil Es vivir Tesoro Te lo aseguro Lo más fácil Es vivir Era Menaza El otro día me enteré De que hay una editorial Una de las más grandes de España Que es SM No, no, no No te entiendo nada La editorial De libros de texto Y de libros Es SM Que también tiene el barco de vapor Que hacen todos los libros Superpoderosos Y SM Me enteré De que es Santa María Es de una De los maristas De una orden religiosa Segura Y que eso no lo sabía No pensar que era una empresa Entonces Te quería preguntar Que ¿Por qué todos los poderes Todos los medios Son todos de gente Muy tradicionalista De los religiosos De Muy tradicionales Y que El dinero Nene El dinero está ahí Está a la derecha Está a la derecha Está a la derecha El dinero Está a la derecha Sí Sí Fíjate que parte Yo creo que Hay varias editoriales El del Vives Es de También de Sí No sé qué religión Pero también muy Exageradamente Estos son los maristas Que son Perteneces a la iglesia católica Santillana No La única Yo Sinceramente creo que A día de hoy Tiene más peso Los libros Se han convertido En una industria Es un mercancía Y yo creo que A día de hoy Tienen más peso Editoriales Aunque sean nominalmente Españolas Su capital sobre todo Es en los ajos Sobre todo En los Estados Unidos O sea Si tú ves Porque son sociedades anónimas Si tú ves Claro Creo que a nosotros No gobierna Nuestro gobierno Eres locos Si tú ves Los accionistas De los grandes Sellos editoriales Claro Yo por lo menos Cuando lo miré En su momento Casi todas eran De 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 grandes conglomerados De los Estados Unidos Como los hospitales En el mundo del derecho Las editoriales Que hay españolas Han ido desapareciendo Y han sido Han sido compradas Por Grandes sellos editoriales De los Estados Unidos Que tienen una línea De libros jurídicos Como tienen una línea Y ahí pone No hay que preguntarse Que ha hecho La historia del Grupo Cero Para permanecer La historia del Grupo Cero Claro Bueno Muchas preguntas Hay que hacerse Claro Mirá Cuando yo inventé El Grupo Cero En España Una veintena De grupos Surgieron Conjunto conmigo Bueno Desaparecieron todos ¿No? El psicoanálisis Más o menos Porque no se lo aplicaban Y no tenían la poesía Yo tenía un psicoanálisis Y te obligábamos A psicoanalizar No solo te obligábamos A escribir un libro de poesía A los psicoanalistas Bueno El que no escribía Un libro de poesía No era tratado Como un psicoanalista Tenías que escribir Un libro de poesía Tenías que poder Pasar por ese Por ese agujero Después están los exagerados Como un alma Que le dio cuatro o cinco libros ¿No? Más Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida Los encambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre pudo volar Sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Es una lección maestra Quiero que siempre Llevéis a vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y si alguien Nos preguntara ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión Puesta en el trabajo? Vosotros responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir la vida Trabajamos Para que en el humano mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando y trabajando Tal vez en este mundo Hicimos un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos un verso A ver A ver ¿Por qué no? O caballos desesperados La poesía Tiene sus cementerios Y también Sus praderas infinitas Pero el elefante Tendrá que aprender A no dejarse doblegar Por la muerte Y al morir Tendrá que estar acompañado Y los caballos Podrán volar Y amar Si quieren Pero han de ser Siempre caballos Que saben apreciar Las diferencias Entre galope Y desenfreno Trote y sometimiento Y al detenerse El caballo En un poema Todo el mundo Querrá verlo volar Y si el poema Fue escrito Por un hombre Caballo volará Y al detenerse Algo en el mundo Se detendrá Y habrá un verso Que nadie escribirá Un doble espacio Lleno de caballos Al trote Galopando Detenidos Volando Arrebatados Muy bien No, quería buscar una Una obra Va, va Vamos a ponerlo más de aquí Ven, ven, ven Estoy cansado Yo era Me imagino Los próximos 60 años Y me da escalofrío El sexo No cae Que te lo diga La señorita La enseñanza más grande Que tengo para daros Es que el sexo No cae Se desarrolla Se transmuta Se hace insensible Llora Bosteza de aburrido Se libera de más Contrae enfermedades Se cura Se arrepiente Es hombre Es hombre Es hombre y es mujer Y nada sabe del amor Y quiere ser mujer Cuando le toca hombre Y quiere ser hombre Cuando le toca niño Y madre quiere ser Cuando es mujer Y si mujer le toca Quiere ser niño Serpiente O bruja Quiere ser Y puta Y cualquier cosa Quiere ser Con tal de no saber Nada de eso Pero el sexo No cae Se entrega Se somete Esclaviza Todos sus sentidos Para permanecer ahí Oculto O estallando En pedazos Descuartizado Y solo Erecto Y firme Siempre impune Totalmente Abierto A las caricias Al beso A la ternura O bien Casi cerrado Oscuro Blando Débil A punto De fracasar En todo Y se cierra En sí mismo Y con una mano Se masturba Y con la otra mano Espera Y se masturba Y llega a parecer Que el hombre Muere así Chiquito Empobrecido Sin nada Que decir Sin alma Y sin embargo Os digo El sexo No cae Y si sirve De algo Yo mismo Haré de ejemplo A veces También me lo creo Soy un gran hombre Me digo Soy un gran hombre Y al otro día Me levanto Todo Tullido Y dolorido Como si un tren Cargado Con mercancías Peligrosas Me hubiera pasado Por encima Muy pocas cosas Hablan de mí Con cierta claridad Mis amores Son muy apasionados No puedo encontrar En ellos Aunque la hubiera Ninguna inteligencia Y mi propia inteligencia Está trabada Por falta de pasión Con el dinero Me pasa Que nunca sé Quién es Si yo porque lo gano O ella porque lo gasta Y después Están esas tardes Gloriosas Donde no puedo reconocer Como propia Mi propia piel Ella se mete en mí Pero solo Para que otra mujer La acaricie Y la otra mujer Me acaricia La otra Después de darse cuenta Que en mí Todo lo que me da Lo recibe ella Después de estos encuentros Donde todo el mundo goza Y yo no me doy cuenta De nada Atravesamos por instantes De paz Donde la música Llega hasta nosotros Y quedamos Como suspendidos De un relato dramático Ellas Ellas Ensayan Sobre ellas mismas Maniobras De violencia Sin mirarse A los ojos Sin darse cuenta Que las estoy mirando Y yo Pobre hombre Amante De la soledad No entiendo Por qué me pasan Estas cosas Y ella Y la otra Sonríen Con alevosía Y se dicen Una a la otra Que me aman En el momento De desnudarnos Somos libres Ellas se quedan Mirándose de perfil En el espejo Y yo Extasiado Caigo de rodillas Y me adoro Pero el sexo No cae Muchas gracias Gracias Mirá Y además La filosofía Como escritor Nos matarán Sé que nos matarán Y sin embargo Escribo Para que el hombre Que sin saber Quién habla Escucha A mi voz Esa es la filosofía Los escritorcitos Ya andan por ahí Ni se imaginan Que es así la cosa Claro Porque tú piensas En la escritura Como un acto De amor A la humanidad Total Total No se escribe Para los contemporáneos Por eso los contemporáneos No te entienden poco Se escribe Para aquel hombre Que sin saber Quién habla Escuchar a mi voz Se escribe Para el hombre futuro Se escribe Para mostrarle Al hombre futuro Cómo nos maltrataban Cómo nos bien trataban Cómo amábamos Cómo comíamos Para contar la historia Del hombre actual Se escribe Un acto de amor Y un acto revolucionario También Escribir poesía Es un acto de amor Y un acto revolucionario Las uvas Inacto de amor Sí Benaza dice Que lo que no ha sido escrito No es posible De ser vivido ¿Cómo? Que lo que no ha sido escrito No es posible De ser vivido No es posible De ser vivido No, ¿qué es? O sea que Transforma Como la pareja esa Que dice Ese beso Que nos dimos Esta mañana Está escrito Está En un libro Escrito hace cuatro mil años Y entonces Ella dice Cuatro mil años Y no tuvieron tiempo De escribir Un polvo completo Es muy interesante Esto que dices Porque por ejemplo Cervantes En su propia época Que yo recuerdo No fue apreciado Por sus contemporáneos No Y yo creo que En casi ningún momento De su vida Llegó a vivir De sus libros Sí, sí Un trabajo que se ha hecho Siglos después Sí Con el posicionarle No Yo Hay un poema Que lo dice Pero yo fui así ¿No? Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti ¿Qué? Se le canto yo ¿Qué? Se le canto yo Dale, dale ¿Qué necesitas el micrófono? ¿Hay otro, no? Está bueno No hagas duro ¿Qué tal tú? ¿Qué necesitas el otro día? amor del alba, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni veas demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda, no te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las malignas ambiciones de los pobres, tu tranquilo hombre, que no pasa nada, no te dejes engañar, por el amor de una mujer, ni mucho menos por el amor de un hombre, ni mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti, lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y después si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención, un verso solo, fuerte que desgarre, un verso que desgarre las fibras de las letras, pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la lira y canta, en extranjero, así cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Gracias. Agarrá con esta primera parte de esta obra que hay dos personajes, el inversor y el ingeniero, una de la inversor y otra. ¿Ahí? Ah, bueno. ¿Aquí? 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 ¿Cómo te sentás? Bueno, encima mío, ¿no? Esa flor lo que tenés en el hogar. Es como un hogar, ¿no? Primera jornada. Amanecer en un desierto. Llegan por lateral izquierda, continuando la marcha que han iniciado, vaya a saber cuándo, el ingeniero y el inversor. Este último se detiene. El ingeniero se ha detenido también unos pasos más adelante y observa al inversor. Inversor, nos hemos adelantado demasiado. Podemos hacer un alto. No tardarán en alcanzarnos. El desierto es como un amigo que nos lleva cariñosamente de la mano. Inversor, en realidad no hay gran despliegue de imaginación. El paisaje se repite. Tiene matices sutiles. Se van descubriendo con la frecuencia. Cuando se aclimate verá que no todas las dunas son iguales. Hay dunas ondulantes, sensuales, le diría. Otras fijas, otras que semejan danzarinas alucinadas. Otras pequeñas, tímidas, casi indefendas. Pero están aquellas que se agigantan enloquecidas por el castigo de los vientos. Es indudable que estoy frente a un enamorado del desierto. Simbólicamente, sí. Conozco todos sus secretos. Adivino sus menores intenciones. He penetrado su espíritu, le diría. Dudo que a mí llegue a sojuzgarme. Usando una metáfora, le diría que usted es un recién nacido. Aún no se atreve a dar los primeros pasos. En cuanto aprenda a caminar, me dirigiré a la ciudad. Nací a cien metros de una esquina bancaria. Me desayunaba contemplando el asfalto. Comía acompañado por el aloma de los caños de escape. Me dormía acunado por bocinazos. Soy un bicho de ciudad. Ingeniero, casi una ratita. También lo fui yo. Solo le pido impulsos pondadosos. Disposición. Estoy pegado al alquitrán. Me arrullan los gritos callejeros y me conmueve la multitud anónima. Un rascacielos para mí una sinfonía. Y el tráfico, un poema surrealista. Usted lleva muchos años en el desierto. Le diría que de la facultad al desierto. Cumplí el sueño que alimentó mis años infantiles. ¿Los libros? Sí. A través de una voz querida. La de mi padre. ¿Fue explorador? No. Pero me habló del desierto. Del misterio atractivo. De la quietud de sus noches. De la profunda soledad. Un baño de paz, señor inversor. Inmenso baño de paz. Aquí se encuentran las respuestas. Aquí se combate la angustia ambulatoria de las ciudades. Mi padre era un lírico. Le diría. Un poeta. Como tantos otros. Amante de los viajes. Jamás pudo moverse de su silla de ruedas. Perdón. No se los ve aún. Me intranquiliza la tardanza. No podemos haberle sacado tanta ventaja. ¿Hemos avanzado a una marcha normal o estoy equivocado? No olvide las damas. Me acosa cierta preocupación. No puedo eludir sentirme responsable el motor que impulsó esta empresa. Tengo entendido que cada uno prestó su conformidad. No hubo ocultamiento. En absoluto. Transmití sus argumentos, su confianza, su optimismo. Yo creo en usted, ingeniero. No serán defraudados. Recibirán el premio a su visión inversora. Usted es un gran hombre de negocios. Y esta será una nueva oportunidad en que los dividendos superarán los cálculos más optimistas. Me reconforta, ingeniero. Y se lo agradezco. Piensa en el sacrificio que esta empresa significa para mí y para los demás. Debe aceptar que no estamos hechos a la vida en el desierto. Reconozca que para nosotros se encierra todas las características de una aventura. Sí, pero le diría apasionante. Además, toda empresa humana debe estar respaldada por el tesón. Y la convicción. Y la perseverancia. Y la fe. Y la confianza. Y el espíritu de equipo. Y el no retroceder. Y el avanzar. Y el esfuerzo sostenido. Y los conocimientos. Muy bien. Muy bien. Sigue. No, pero ahí ya empieza esposo, esposa. Ahí ya el novio. Aparece el novio. La esposa actual. La esposa. Tiene humor el tipo. Ya son muchos personajes. Sí, muchos. Nos dejan en el desierto así sin saber cómo. Nos dejan con las ganas de ver cosas. Vale. Bueno. Señoritas. Hoy cantan ustedes. Sanguichitos, sanguichitos. No, España. ¿Qué? Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Qué interesante, ¿eh? Es apasionante. Te va llevando. Es un gran herum. Menaxa, dice que es lo más grande que vive en su vida. Es un gran. Veá. Veá el prólogo. ¿Tiene prólogo? ¿Tiene prólogo? Tuyo. Sí, no. Pensar se piensa Siempre mal Cuando me jodes Gran hombre teófilo A dos A Leopoldo de Luis también lo hice escribir yo Estaba derrubado Derrumbado Enojado con toda la cultura No sé los motivos Se ve porque lo relegaron un poco Porque como él se quedó aquí En el franquismo Si no, no escribía Yo me interesé por él Porque le mandé salto mortal ¿Dónde está salto mortal? ¿Dónde está salto mortal? Creo que es este Le mandé este libro Y Leopoldo de Luis me escribió una cartita Que la tengo por ahí El otro día me dijeron que está en la contraportada de una revista La carta de Leopoldo de Luis Y bueno, sería importante que yo la tuviera Bueno, me dijo No se deje influir por la poesía española Nada más que es una cartita Yo creo que Leopoldo de Luis Tuvo una época en su vida Que se debió sentir extranjero en su propio país ¿Cómo, cómo? Yo creo que Leopoldo de Luis Tuvo una época en su vida Que se debió sentir extranjero en España Por el carácter que ha optado en general nuestra cultura Desde mediados de los ochenta para adelante ¿Y no quieres? Bueno, ahora tenemos norma de salud ¿Y no quieres más? Sí Sí, sí, sí Siempre No, estaba muy enojado con toda la cultura Porque fíjate, Menaza Que yo es un tema que he hablado bastante Con personas que estuvieron exiliadas O con personas que estuvieron perseguidas Durante el franquismo Y muchas de estas personas Que estuvieron incluso en prisión bajo el franquismo Han llegado a pensar una cosa que es terrible Y es que culturalmente estamos peor que el franquismo ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ah, sí? Sí, sí No, no, no 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 Que sobre este tema yo lo he comentado mucho Y yo he preguntado mucho A personas que bajo el franquismo Que se sentían extranjero en su propio país Eso es un pastel Eso es un pastel Le pueden agarrar la bandita Sí Porque eso lo partimos por la mitad Son muy grandes, ¿no? Pero estamos culturalmente peor que en el franquismo Sí Cuando murió la mujer Yo tenía mucha confianza con él Él se deprimió Mucho Como si quisiera morirse ¿Toma lo mismo? No, no No, no No, no Ahí hay un montón Ah Hay de sobra Lo corté más Lo voy a Es que se come mejor Ah, se come mejor, eso sí No, pero para... Pedro no hay problema No, pero no hay problema Voy a cortarlo Pino blanco ¿Ese de qué es? ¿De qué? ¿De queso? Es una acequina Hay una acequina Sí Hay una con acequinas y huevo ¿Quieres? Todavía no hay huevo No hay huevo Lo corté más aceituna Qué fuerte Estamos peor Que en el franquismo Sí Por ejemplo Yo recuerdo siempre mucho Una conversación que tuve Con un señor que se llama Bernardo Ayuso Bernardo Ayuso Es el hijo de Jesús Ayuso Que Jesús Ayuso Con su esposa Montaron una historia en España Que intentaban publicar libros Más o menos perseguidos Pero además de eso Y sobre todo Traían libros de contrabando de Francia Que sobornaban con coñac A la Guardia Civil de la aduana Y cosas así Y entonces en su librería Había un escaparate normal Y luego había una trastienda Con los libros Que traían de contrabando Y hablando con este señor Me decía Que ahora la lucha cultural Era más difícil Y me acuerdo que Ojea el teléfono móvil Y decía Antes sabíamos Quién era el enemigo Sabíamos quién era el enemigo Era el franquismo El capitalismo Dice Ojea el teléfono móvil Y me decía Pero es que ahora Se le mete en la cabeza En el sentido de que ahora En general La cultura capitalista Tiene medios Más sofisticados Para conquistar nuestra conciencia Para someternos Desde nuestro propio interior Y hacernos pensar En sus propias categorías Con sus propios conceptos Incluso aunque te posiciones en contra Pero ya piensas Ya piensas Con sus palabras Los modelos ideológicos Del Estado Tienen más poder Todavía Que antes había Ahora Solamente con el psicoanálisis Digo La poesía Para poder defenderse Porque si no Sí, pero son pocos Sí, pero son pocos Entonces, por ejemplo Actualmente Los medios De poder Tienen controladas Todas las manifestaciones En contra del poder Sí, sí No sirve nada Salir a la calle Ya no sirve más Sí, porque además Menaza Claro, es que Si tú estás en contra De lo establecido También tu referente Es lo establecido Y entonces Lo establecido te domina Porque es Aunque sea Aunque sea porque te opongas Pero es tu referente Realmente lo efectivo sería Y ojalá llegara En esa ocasión Que tú luchas No contra aquello Que detestas Sino por aquello No que crees Elegir un pensamiento Al cual adherirte Sí, un pensamiento Que esto Que tú quieres realizar Que eso es lo que te guía Y por lo que luchas Pero eso es muy difícil Hay muchos sabores No basta, eh Basta Yo tengo Yo tengo Una novela Guión Que se llama Intriga de la pera Es una masajista Sí Que se va enterando En los lugares De masaje De un hombre De un montón de cosas Don Pepe Un hombre más viejo Las convence Para que se leen los datos Y hacen los negocios Super millonarios Se hacen Ella no quería saber nada Pero allá van de nombre Diciéndoles que aumentan De dos mil a diez mil La clínica donde se ha enterrado La madre Esa tiene un final Bárbaro Esa 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 Que no nos gobierna el gobierno ¿Quién nos gobierna? No se sabe No se sabe A nosotros Es otro país Entonces Los grandes lobbies norteamericanos Que son todos judíos Y enterarte Y enterarte Ya Además las empresas de aquí El teatro también lo llevan todas empresas de América El teatro grande aquí en Gran Vía Todas las obras estas que hacen de teatro Son compañías americanas Estamos comprados Eso me impresiona Que los teatros aquí en Madrid Pertenecen también A fondos buitres De Inglaterra Tú vas por la Gran Vía Y solo ves musicales americanos El Rey León El Rey León Hace como 5 años Todos los nombres americanos Bueno el Rey León Está bastante español Le estuvo a los que dirigen Los que guionan El presidente ucraniano Fue nombrado Fue apoyado por Estados Unidos Y la campaña La financiación ucraniano Que vive en Estados Unidos Ajá El hijo del presidente de Estados Unidos En Ucrania Sí Tiene negocios en Ucrania Sí Todo es así Todo es así Yo sinceramente creo que Zelensky simplemente es un títere de Biden No lo entendían Que Zelensky el presidente de Ucrania es un títere de los Estados Unidos Total Y Biden también es un títere de los Estados Unidos Bueno es otro Y la paradoca al final La desgraciada es que probablemente con Donald Trump el presidente de Estados Unidos no habría Vido esta guerra Claro Eso no le interesaba Eso no le interesaba Claro porque como es hombre de negocios Se llama más conversador Era amigo de Putin también De Putin Y con Merkel tampoco Y con Merkel tampoco Ajá Está todo corrido señores Claro no Por amiga Porque está Tiene intereses Tiene negocios Sí Claro Tiene negocios Y lo prefieren la paz Prefieren negociar Porque Putin financió la campaña de Trump O financia muchas campañas Entonces es difícil de fuerarse en guerra con él Porque tiene mucho Eso también es una atribución de poder Para que el enemigo se engrande Ajá Que dice que Putin financió la campaña de Donald Trump Y yo digo que no ¿Quién? Putin Que no necesitaba Trump no necesitaba el dinero de Putin Para nada Porque le quieren hacer poderoso No le atribuyen que ¿Quién que te cuente un chiste de Trump? Que está de acuerdo con lo que hace Putin Dice Nosotros tendríamos que hacer lo mismo con México Es un tipo muy estrafalario pero Por ejemplo contra Cuba Es una política muy agresiva Pero la verdad es que No tenía ningún interés en una guerra con Rusia Esto es lo del dinero es raro El dinero es dinero Se presta Se vende Tampoco es Tengo que estar de acuerdo con vos Para hacerte un contrato Y prestarte dinero Y cobrarte interés Los años de las armas son demócratas No hay más guerras siempre con los demócratas Señores ¿Y la tarta? ¿La tarta? De Venezuela no se habló nunca más Hola Ahora están haciendo negocios Venezuela Está Venezuela está Vendiendo el petróleo A Estados Unidos Maduro ¿Qué le pasa? Son los grandes ganadores Son los grandes ganadores Ahora se van a vender el petróleo Ahora se van a vender el petróleo Es el gran ganador Ahora es amigo Es un petróleo puro Necesita una destinación menos Para ser utilizado El de Venezuela Yo lo que no entiendo Es por qué España Por ejemplo Que es el mismo habla No va a negociar con España Somos masallos España manda a los españoles Hay un chiste con los portugueses Que dice ¿En qué se parece un portugués A un español? Dice No Son muy muy parecidos Los portugueses son españoles cultos Fíjate buen chiste que han hecho Los portugueses son españoles Cultos Cultos Los españoles creen Que con ser españoles Ya es un título Son los mejores Ya conquistaron Ya conquistaron Todas las nacionalidades ¿No? Que me parece que Todas las nacionalidades Tienen ese orgullo Por la patria Y ese No es tanto por la patria No son muy pacientes Los españoles Desprecian Cuando hablan de España Desprecian Pero luego se creen Me estoy con un chiste De los argentinos Quizá lo contamos Pero bueno Van los argentinos Una fiesta Y una dice al otro Le decimos que son argentinos No Que se joda Silví dice Los belgas son franceses cultos Los belgas son franceses con más chocolate Simpáticos Son más pa' ver Simpáticos Los holgas Por eso dicen ahí Ayer me contaron Un africano Que en su isla En Como se llama Samos En una isla de África Han hecho un puerto Los chinos Porque tenían un puerto Que era de la ruta De la 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 Trenes por dentro de África Todo pagado De los chinos Trenes Carleteras Los chinos son inteligentes No hacen guerras Escuchame Canales económicos España estuvo en una crisis económica ¿Te acordás? 2008 China le ofreció pagarle la deuda Y no aceptaron Que fue La pariente Que es todo Que bárbaro Si lo que pasa es que los chinos La señorita quiere una Que dan en todos No imponen Es negocio Para que todos saquemos provecho No Yo Hagan su provecho Pero No te invaden Son pacifistas No te matan Quieren la paz Y quieren La prosperidad La prosperidad Para el mundo En general No solo para China Para el mundo Entre de alta velocidad Y China Bueno Lo peor Es que La deuda De Estados Unidos La ha comprado China China Así el mayor Y no Pero ¿Saben por qué? Es el resultado De no haber entrado En las últimas 20 guerras Que hubo en el mundo China no entró Y ahí se enriqueció Chao Así de sencillo China tiene propiedades En todo el mundo Me dijeron que el 10% De las tierras de Ucrania Son propiedades de China Probablemente Lo compran Como para hacer negocio Lo compran Tierra Claro Van a comprar El planeta Hay que aprender chino Porque claro Si hay así Por ejemplo Por ejemplo Mao Zedong Es muy conocido Y verdaderamente Fue un personaje Genial Pero Aunque sea menos conocido A mí otro personaje Genial Me parece Xiaoping El que vino después El que vino después Porque también tiene un pensamiento Muy interesante Y muy valioso El chino El que vino después De Mao Zedong De Xiaoping Que siguió con un pensamiento Que seguía Un pensamiento Y así sigue Hasta la actualidad Hasta ahora Que se ha ido Y es muy interesante Porque ellos Lo que hacen es que Siempre El que accede O el que es nombrado Secretario general Eso implica Que él desarrolle El pensamiento político Un eslabón Más adelante Claro O sea Es que tiene historia Sí, sí O sea Se mantienen leales A todo el pensamiento Tradicional chino Y a todo el pensamiento Marxista Desde Marx Hasta Hasta la actualidad Pero Siempre El que accede Al secretario general Tiene que desarrollar Un pensamiento Que sea Un paso más De desarrollo Y entonces Xiaoping Lai Era el segundo Y no sé tú Que se grogó En la Sorbona Entonces Un día Le preguntaron ¿Cómo era posible Que él que era tan culto Que él estaba Tan bien formado Hacía la revolución? Dice No, viste Que no soporto El olor De los obreros ¿Y sabés Lo primero que hizo Cuando llegó No al poder? Antes de ir a trabajar Había que hacer ejercicio Y después del ejercicio Había que bañarse Eso inventó Chavileca Y le sacó Del opio ¿Qué invento? Sí, porque Había sido Un poro sometido Por los ingleses Una obligación Que es un bien Viste Es muy grave Esa es la La prudencia china Que viene de 50.000 años Una orden Que es un bien Es muy difícil Una obligación Que está a tu favor Es muy difícil Muy difícil Fíjate Cuando ya los chinos Dejaron de comprar el opio Ya no Dejaron de comprar ese opio A los ingleses A los americanos Los americanos Se lo empezaron a vender A ellos mismos Que ahora tienen Una crisis nacional ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que tienen una Que cuando los chinos Dejaron de comprar El opio Que hubo guerras Y todo Con el tema del opio Que después Los americanos Empezaron a vendérselo A sí mismos Y que ahora tienen Un problema Son copiosos Muchas muertes Por drogodependencia Muchas drogodependencia Producidas por la medicación En Estados Unidos Los niños Por la televisión Los pasan Los hijos Se toman la medicación De las madres Y se hacen drogadictos Porque son unas medicaciones Súper opiáceas Súper morfinófanas Las pastillas del abuelo Las pastillas del abuelo Se toman las pastillas del abuelo También Sí De la madre Y aquí en España Ahora quieren seguir Ese modelo Y respetar Lo del suicidio Acá en España Viste Y el gobierno socialista Que son más boludos Inventa ¿Sabe lo que inventó? Inventó El departamento De psiquiatría Para los suicidios De psiquiatría infantil Sí Qué locura Ya Qué vamos a hacer Trabajando para los laboratorios Trabajando para los laboratorios Los chinos no es carroña De alguna ilusión muerta Como occidente ¿Cómo? Los chinos no es carroña De alguna ilusión muerta Como occidente Sí 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 Manuel Díaz de Rivera Dice Pero en China No saben lo que es el café Y Silví se ríe El café Café Silví se ríe Feliz cumpleaños Quepa De Ana María Barleta La tarta La tarta Sí Dice En China se liberó mucho a la mujer También en China No sé cómo fue Pero la mujer en China Era bajando Se liberó muchísimo ¿Qué? ¿Tú crees? Bueno, por lo menos antes no podían ni salir de casa Siempre está la mujer en China Yo le digo Son todas trabajadoras Sí, en China Ahora todas Están remuneradas Bien remuneradas Las mujeres mejor que en otros países Sí Ahora sí Ahora sí Como me gustaría Tener sabiduría sobre estas cosas Llevo de Panteja Que era un misionero jesuita Que estuvo allí No sé 1600 o 1700 O algo así hace mucho Y entonces escribía cartas a los jesuitas de aquí Decía que las mujeres de allí No pueden salir de casa Porque no pueden ni andar Tenían todos los pies encogidos Y dice Y dice en su carta No entiendo por qué consideran eso belleza Pero yo creo que es porque no pueden salir de casa Para que no se vayan Es que lo que están haciendo los chinos Y formando mucho a los niños O sea A su población Es que en ciento Pocos años Ha cambiado totalmente Acabaron con la pobreza Ha vuelto esta semana Una misión espacial que tenían Ha vuelto esta semana A los tres accionistas chinos O sea que Están en primera línea Total Si si Ahora está en primera línea De la luna En la luna ¿No? ¿Ah sí? Sí, sí Son los que están haciendo La luna Están investigando Si crees Si crees En la luna En China Tiene plantaciones En la luna Tiene Investigando para Si crees Y también Tiene el radar Más grande Del mundo Ay no hay velitas ¿No hay velitas? Sí Ay ya Y más ¿Cuántos cumplís? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro La casa Hay un sobre A cuarenta y tres Perfectamente Vamos a hacerse la huella No me laves No me laves A ver A ver A ver ¿Dónde la compraste Kepa? En Kepen ¿Ah sí? Pecador Pecador Es el chocolate Y dulce de leche Muy bien Hay un sobre abierto Pero dije que no puede ser muy dulce El dulce de leche Sí Que le quitesen un poco de azúcar Cuidado 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 Casi Y cuando se ha puesto Y me dice Venazo Que cortamos los dos juntos ¿No? Malvinan Malvinan ¿Eh? Que mañana Como hiciste tu vaso Sí, sí Pero no Sí Sí Silví dice Te envío al hombre Que más dinero Te la torna la poesía Yo creo que Menaza que La admiración que te tenía Leopoldo de Luis Es el El mejor criterio Es luego un criterio excelente Para hablar tu obra Porque Yo sinceramente creo que En nuestra época No ha habido mejor estudios De la poesía española Que Leopoldo de Luis Habla muy bien de mi obra Por su cultura Y sobre todo por su honestidad O sea Porque él siempre En su criterio Fue absolutamente libre O sea Él nunca fue esclavo De ninguna editorial Y por eso yo creo que Te vas a sentir extranjero En su propio país Porque Una vez un poeta Que hace todo Como hago yo Porque le sale mal Le mando un libro A Leopoldo de Luis Porque como Leopoldo de Luis Hablaba también De mi poesía ¿No? Y lo reventó Le mandó Lo mandó A estudiar ¿Qué es lo que? 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 No te pongas espaldas a la cámara. Mechero, 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 fuego, fuego. No sé, igual tengo nada. Nada, aquí somos pacíficos. Sí, lo tengo. Sí. Lo que pasa es que tengo la mano ocupada. ¿Tienes? Sí, está. Sí, ya tiene también, lo ha sacado. ¿Qué? Traía otro mechero cruz. ¿Quién tiene? Sí, pero yo tengo uno sin llamas. Ah, uno. Ahí está. Es un mechero para los que han dejado de fumar. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien! ¡Qué tal! Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! No le gusta el chocolate, feliz cumple Kepa, feliz cumple Kepa, feliz cumple Kepa, Kepa, para aquí, ¿qué va? Faltan temedores, amenaza, después no hay cortes, ¿eh? Para Pedro ese, ¿no? Hola, ¿este está bien para ti? Aca sirve el más, para ahora y luego para el desayuno. ¿Este es para Elena? Ahí está, ese es para Elena. Elena, ¿cómo lo quieres? Pequeñito, pequeñito, si no, la consecuencia. ¿La tienen todos? Kepa, voy a ver un poema que escribí, poema 44 años. Ponte por aquí, Kepa. No hay chiquitos. Espera, 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 espera. Que Virginia, Virginia, ¿estás delante de la cámara? Sí, tía. 44 años cumplo sin haberme lo buscado. Sin haberme lo buscado. El tiempo no se detiene y la torva muerte, desde el final, es quien tira de esta cinta transportadora. Yo nunca miro al final, aunque bien sé lo que espera, no lo quiero pensar, por eso no es un problema. No soy padre de familia, pero suelo escribir versos, leer mucho y trabajar, estudiar y cantar poemas. Que las palabras valientes de los poetas amigos me dan fuerza y compañía. Cuando necesito sentir que mi vida es para algo, para otros es mi vivir. Para enseñar tonterías al operario aprendiz. Para enseñar maravillas a quien vaya tras de mí. Porque quiero publicarme, porque querría existir como una piedra que dure. Grumo de palabras que nadie pueda digerir fácilmente. Muy bien. Chao. Gracias. ¡Gracias! Es muy rica, eh? ¡Está rica! Es muy integrativo. Bueno, para que veamos todos tu 88 cumpleaños. y tus libros publicados hay regalitos que hay regalos a ver si te vale porque yo he sido muy te he mirado muy bien que bonita hawaiana para las estaciones de verano ese es para la temporada verano me la pongo así encima de esta me parece que si si muy bien que guay que bonita lo tengo de flores me falta de flores esta ya es más clásica y esta para las actuaciones si que bueno esta es a chiquitita esta está muy chiquitita las actuaciones así no le haces pasar vergüenza ay 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 Kepa te quiero matar bueno ya no te perdonas ya no es perdona bravo Kepa bello poema pues el el del sur de Europa que es con el beso dos meses la ha visto más en capela ya ha salido la voz mejor no sé he pensado que iniciaba mi gira en solitario la verdad claro que cante hoy al sur de Europa a capela porque Kepa no estaba y dice Elena que le ha gustado más bueno 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 está riquísima se salió la torta una canción sí pero no todas cuando venga cuando venga es que ayer bajaste trombo así bella mañana se va la caravana quién sabe si el sol querrá acompañar nuestra marcha de horror no cante hermano no cante el Moscú está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre no cante que Olga no vuelve ay 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 bueno muy limpia la torta Kepa que hay más hay más regalos hay más regalos un solo de condilero ole gracias gracias bueno gracias por todos los regalos toma y tú ya no lo viste Norma me ha regalado un libro de Octavio Paz aparecieron unos calzoncillos ahí no la atacan los calzoncillos tengo a veces me los pongo de todo las peras del horno Octavio Paz Rosa Rosa no pregunto es Rosa pero tiene como poemas ¿no? no sé Octavio Paz decía que la poesía era un instrumento de conocimiento igual que yo bueno yo lo vi que después ¿no? pero sin saber que lo deseaba también tiene un libro muy interesante ¿cómo? El arco y la lira El arco y la lira se llamaban gracias Serena Clemón el libro de Octavio Paz que está muy bien Kepa y Olga Kepa no hombre Kepa arriba ah pero ahí te pusieron el Kepa a ver a mí no me mueve ¿quién ha citado? yo solo escribí yo solo escribí no no Amelia Amelia Kepa me da Amelia Kepa que joder Elena Clemón Kepa yo digo si yo no he puesto no puedo ser ahí va estaba discaída en otra cosa ay 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 el tenis soy inconsciente bueno el otro día te preguntaste dijiste que te gustaría estudiar la relación tu forma de ver la muerte con los poetas persas con los poetas orientales la muerte oriental necesitamos justo un verso de un poeta medieval persa que es igualito muy parecida al de un hombre muere apenas otro hombre lo nombra dice lo mismo dice si uno lo traigo el próximo día pero dice son y son 44 y ya le fallo le tende una ya le fallo en los 88 dios mío dice así unos estudiosos de mi poesía dicen que mi influencia que la influencia más grande que yo recibí fue de un escritor árabe del año 1300 yo ni me acuerdo del nombre el tipo decía fundamentala ¿no? a tantas boludezas y una vez el embajador griego a Rosana Cuaroni y a menos dijo yo pensaba que era un un poeta griego del siglo II que ni hasta era un poeta griego del siglo II y nada suena no le queda bola así que pero si si eres una voz universal ¿no? eso sí ¿cómo? que si eres una voz universal tu poesía si tiene un carácter universal porque toca todo lo que hace el espíritu humano en su esencia se aprende a vivir un día me tradujeron a la lala y el tipo me dijo me mandó un diario y me dijo tu poema está en portada y yo mira la portada resulta que la portada está atrás está 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 chacot chacot ¿quién? chacot 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 también me tradujo por un polo así que falleció y yo estaba muy relacionado, yo era un poeta relacionado estaba relacionado con poetas de casi todo el mundo cuando yo me dedicaba a eso 300 revistas de poesía me comunicaba con 300 revistas de poesía era una gana porque cada vez que iba a publicar un libro mandaba un poema y me lo publicaba en toda la revista que al final todo trabajo tiene su... que tenía una caja enorme de cartas de poetas, de respuestas había un sueco también, no? mira, eso se perdió las cartas que yo te escribía a vos y vos me escribí a mí vos sabés que no sé dónde están lo deben haber roto por envidia si lo que pasa amenaza que... en las dos mil y una noches hay cartas que le escriben en las dos mil y una noches, pero era un cartapacio grande de cartas yo creo que una cosa muy interesante de tu poesía es que tú tienes una maestría que no han tenido otros grandes poetas o sea, en el sentido de que otros grandes poetas han sido grandes poetas pero han llevado vidas muy difíciles, no? muy desgraciadas o muy extremas, no? sin embargo, tú has sido y eres libre en tu poesía y has sabido construir una vida feliz y próspera ¿sabes lo que te quiero decir, no? sí, con padre, con él claro, o sea, porque muchos otros poetas han dejado su obra para la posteridad y son maravillosos y geniales, no? pero... ellos salieron como la mierda claro, o sea, en su libertad tuvieron su maldición, no? mira, el que existió existió, los poetas del pernazo eran poetas que buscaban el dolor para escribir directamente, eh? la quinta esencia tú has tenido esa maestría de saberte manejar con los contemporáneos o sea, con tu propia época, sin que tu propia época te destruyera, no? que es lo que ha pasado con muchos otros grandes poetas, no? que dejaron una gran libertad en sus versos pero su época destruyó sus vidas, no? y acabaron alcohólicos, acabaron drogadictos, se acabaron suicidando y tú has tenido esa maestría de... que aunque la cultura contemporánea se detenga por un maldito, porque eres incompatible por tu libertad pero esa cultura contemporánea no te ha... la has vencido si, pero mira, yo me psicoanalizaba cuando era joven ya, desde los 18 años y lo que me daba cuenta es que alrededor mío todo el mundo se drogaba pero con drogas brutal, bueno, la cocaína no? yo me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían las ventanas y con la marihuana te cagas de frío y con la ventana abierta no? pero no me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían toda la ventana abierta no? pero no me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían toda la ventana abierta y tal de tu mamá también que hizo muchos estragos aquí se le refletaban a todas las amas de casa para adelgazar ah, sí cuando el médico me preguntó si me drogaba no, pero ahora me voy a dar con la morfés porque cuando usted me la dio me calmó el dolor inmediatamente si calma el dolor inmediatamente total yo, bueno era una los médicos de aquella época no? el infarto recomendábamos una insección de morfina porque habíamos aprendido que no se moría por el trastorno sanguíneo se moría por el dolor que el infarto te mata por el dolor entonces cuando venía un infarto le damos morfina la medicina para el pueblo macho yo trabajé en una maternidad y cuando me levantaba media hora antes para ir antes los médicos llegaban a las ocho y media, nueve pero las pacientes estaban con los niños esperando desde las seis y media de la mañana entonces yo llegaba y hacía un repaso de todas tenía todas las mujeres controladas cambiaste al chico de habitación le diste de comer caminando entre las mujeres iba me gustaba trabajar de médico una vez siendo estudiante no? le querían cortar las piernas a un loco porque el loco tenía las piernas que sobresalían de la cama y pasaban por el pasillo cuando los médicos pasaban por el pasillo el tipo gritaba le pisaban entonces le querían cortar las piernas los denuncios yo era estudiante yo era un médico los denuncios no van a hacer esa barbaridad es decir, su trastorno mental no van a cortar los que querían cortaban las piernas ahí, ahí, ahí doctor Menaza ¿qué es una sociedad justa? ¿cómo? una sociedad justa no hay una sociedad justa el trabajo es un don es una sociedad justa es una sociedad justa en una sociedad justa acá todo el mundo se queja del trabajo es para hablar del don es una sociedad muy injusta es una sociedad muy injusta muy injusta es que yo tuve maestros de medicina sensacional, tuve a Munish que era un genio era un genio de verdad abdomen agudo llegas al hospital te intuban y te operan el tipo decía no hagan eso ustedes ponen la mano en el vientre de la persona que viene con abdomen agudo y da vueltas así despacito y si se va el dolor no era abdomen agudo eran gases ¿qué? si, el pelo si, el pelo si, cualquier bolude de esos gente que salía el diagnóstico venía al laboratorio diferente al diagnóstico pues mandaban hacer de nuevo el laboratorio jamás dudaban del diagnóstico clínico pero si del laboratorio y tenían razón siempre bueno, yo salvé a una chica que quería hacer una historia mía yo no sé qué hicieron con esa chica la deben haber maltratado que vino un día con una gordita era, bueno, rellenita colorada cachete colorado y viene y me trae una cosa así me trae y dice mira tengo cáncer de último grado de ese grado de cuarto grado y yo me quedé mirándolo un ratito y la vi rosada esta no tiene cáncer o yo soy Gardel entonces es que no tenés cáncer hace de nuevo laboratorio bueno, si habían equivocado el laboratorio y habían dado el laboratorio de otras personas se ve la vida después quería hacer una biografía pero yo era muy joven qué biografía ni ahora permito que haga una biografía joderá, viste te das por muerto y pedí biografía yo ya escribo ahora estoy por publicar eh casi una autografía de casi un premio nobel número 3 porque ya publiqué el 1 y el 2 ¿no? el entusiasmo después el entusiasmo el entusiasmo cura, vos sabés entusiasmo cura bueno, yo llego a pensar que la mala sangre que me hacen hacer los contemporáneos que me hacen hacer los contemporáneos con pura que si me dejo de hacer la sangre me voy a morir por eso que me busco siempre se rebrinan Todo es función de vida Tenemos una función Ay, ay, ay Bueno, a ver Por favor Bueno Adiós, hasta luego Adiós, hasta el próximo domingo Chao, chao Ahora viene el concierto, eh Sí, eso, eso Fue ayer Hoy es domingo Hoy es domingo Ay, no, no viene nada, eh Adiós Lobo